Aquí tenemos un ejemplo de un objeto tridimensional recopilado del proyecto de fase 2 de la excavación del cauce de acceso del Pacífico. La empresa contratista, Cilsa Minera María, nos donó esta llanta que era del equipo de Caterpillar 785, un equipo pesado, camión molquete. Este es uno de los camiones más grandes que ha pasado por la ampliazada del canal y esta llanta, solo la llanta tiene aproximadamente 3 metros de diámetro y un peso de aproximadamente 2 toneladas. Cuando el objeto ingresa, le tomamos todo lo que es la ficha técnica del objeto, dimensiones, pero la parte más importante para nosotros es la información que acompaña al objeto, en que fue utilizado, su origen, etcétera, porque la documentación es lo que le da el valor al objeto. Sin documentación, estos retos pueden valer cero. Fue el instrumento o dispositivo que activó las válvulas que hicieron el primer llenado en la entrada norte del cauce de acceso pacífico, 19 de octubre del 2011. El presidente Ricardo Martinelli activó esta válvula ese día. Así que este tipo de eventos marca para nosotros esa manera de buscar objetos. Queremos que esos eventos significativos marquen y se ilustren con este tipo de objetos. Y es que tampoco vamos a llenarlo de objetos por llenarnos, ¿no? Es más calidad que cantidad y la calidad la encontramos en la información de las fuentes primarias y secundarias del proyecto. El personal que lo utilizó nos puede explicar de manera clara en qué se utiliza. Estos dientes de metal son de la pala excavadora Pérez, que ha trabajado en los trabajos de excavación de las esclusas del Atlántico. Fue donado por el contratista Grupos Unidos por el canal por medio de CUSA. Estos objetos, una vez se recopilan, se determina qué tipo de restauración necesitan, qué tipo de conservación. En este sentido, pues siempre tenemos profesionales que nos ayudan. En el caso del Museo del Canal, ellos nos ayudan a determinar qué tipo también de medidas de restauración necesitan. Como son tan recientes estos objetos y vienen del proyecto actual, ellos no están tan deteriorados, ¿no? Estos tipos de material es utilizado en los talleres de tornería de Grupos Unidos por el canal. Tenemos, por ejemplo, una roca que fue, fue, marcó pues un hito de la primera voladura de las esclusas del Pacífico. Esta cadena es de Dredging International. Igualmente no las donó, son utilizadas en las dragas, son más que todo utilitarios en las dragas para lo que es anclaje, etcétera. Pues ayudan en todas las operaciones de dragado en el Pacífico. Estas son de, son de cemento y bentonita. Esto fue lo que fue el, las pruebas que utilizaron para lo que es el muro pantalla, para la construcción de lo que va a ser la presa Burinca, en Cap 4. Así que nosotros también recopilamos este tipo de pruebas porque nosotros más que todo hay varios tipos de valores, no solo el histórico, sino hay un valor científico en todo esto. Nosotros siempre manejamos las entrevistas con los contratistas siempre con el ingeniero de proyecto de la ACP, de manera que ellos también lleven un control de lo que estamos nosotros recopilando de parte del contratista. Entonces en esta parte ustedes ven el dato de registro, por quién fue entregado, la descripción de los objetos, el tipo de soporte, etcétera, y de qué proyecto viene. Y siempre se pueden añadir mucho más hojas mientras más información el contratista o la fuente tenga. Tenemos una reunión donde involucramos al contratista y al personal de ACP que tiene que ver con la supervisión del proyecto. Cuando se llena este formulario, enseguida vamos a realizar una ficha técnica electrónica en el sistema de base de datos donde se le va a catalogar según en su proyecto, se le va a dar un código de identificación, así como tu cédula. De esta manera nos permite un rápido acceso a lo que es el material que tenemos recopilado. Le ponemos una pequeña referencia al objeto y también una subclasificación en cuanto a, nos ayuda mucho a las estadísticas de cuántos objetos van por proyecto. Hemos dividido nuestro depósito temporal en pequeñas salas, dividiéndolo por componentes de ampliación. En este caso tenemos inclusas, acá tenemos excavación hidragado y objetos de ampliación en general. Como ven, está habilitada con armas rápidos y palets, los cuales son objetos muy pesados y también por seguridad nosotros mismos se mantienen a nivel bajo, pero tenemos objetos como los dientes de las palas excavadoras Terex, utilizadas en este caso son del Atlántico, proyecto de excavación del Atlántico. Tenemos materiales como el acero de diferentes tipos de diámetro que es utilizado en el proyecto también de construcción de esclusas. Tenemos las cajas de las propuestas de los licitantes, que fue en julio de los 2009, estas propuestas técnicas, vinieron cada uno de los participantes, entregó sus cajas y tubos con dibujos de las propuestas técnicas. Así que esto también, como les expliqué, marcó un hito y los tenemos ahí, entregaron varias copias. Entonces una de las copias está conservada acá. Trabajamos duro para que el ambiente o el entorno donde estén depositados estos objetos tengan una conservación, la conservación necesaria. Como ven, lo albilitamos para que tengan deshumidificadores, los cuales en realidad nos ayudan a la relación de temperatura y humedad relativa, que es lo que puede afectar a los objetos de diferentes tipos de soporte. cajas libres de ácido. En un proceso de cambio, lo que se llaman las cajas ácidas son estos tipos, estamos en el proceso de cambiarlas. Más que esto es porque hay un material roca que no es deteriorado por este tipo de cajas. Sin embargo, otro tipo de material sí les afecta el almacenaje si son de un pH muy ácido. Así que en este sentido hemos cambiado cajas especiales. Cajas libres de ácido donde se almacenan objetos también con las medidas de conservación preventiva. Las tres fases de carvacés seca que han culminado, de ellas hemos recopilado también un material. También tenemos pales donde tienen objetos, por ejemplo, del proyecto de CAP 4. Este es el tipo de material que se utilizó para las tablas tacas, las que se hincaron para separar el lago Miraflores del nuevo cauce de acceso. Como se cortaban, este material, pues algunas secciones fueron recuperadas para documentación histórica y pesan, ya se imaginan. Entonces este tipo también, como les mencioné, que nosotros recopilamos lo que es la ficha técnica del objeto, pues este tipo de equipo de pesa, de escala, nos ayuda entonces a determinar el peso de los objetos. Igual todo se conserva lo que necesita hacer en cajas libres de ácido, otros que son más grandes se pueden poner en estanterías. El subcontratista para lo que fue saneamiento de los sitios de depósito en los CAPs, en este caso el CAP 3, nos donó muchas herramientas que utilizaban como el magnetómetro para encontrar lo que eran municiones y explosivos de consideración. Nos han donado ciertos tipos de indumentaria que utilizaron los obreros en este caso. Igualmente que vieron los dientes de la pala Térex, tenemos dientes, por ejemplo, estos de la Draga y el Príncipe, del proyecto de dragado del Atlántico. Tenemos filtros de aire de los caterpillars, o sea, que la finalidad de nosotros es que haya un poquito de cada proyecto. Es un proyecto tan grande, pero cada objeto ilustra de gran manera lo que involucra el proyecto. Los dientes de la Draga d'Artagnan son los dientes de la cabeza portadora de la Draga d'Artagnan. Documentos textuales nos referimos porque hay aquí estos documentos físicos. Podrían confundir la parte electrónica, la parte audiovisual, un video, un cassette, un escribino. Aquí es papeles, papeles escritos, ¿no? Puede ser manuscrito, puede ser impreso. La información que nosotros recopilamos más bien corresponde a agendas, borradores de notas, planos, mapas, croquis, periódicos, revistas, libros. Cualquier documento de soporte o papel que tenga información referente al presente del canal con la intención de que esto en el futuro pueda tener un valor histórico y sirva para consulta de investigadores, historiadores, estudiantes, cualquier profesional que quiera saber cómo tomar lo que pasó en la ampliación personal. Hacemos una evaluación y dependiendo del contenido, pero siempre y cuando podemos considerar diferentes aspectos, por ejemplo, el área educativa, el nivel escolaridad, la parte social, en sí de ingeniería, que es el proyecto. Cualquier información que nosotros, esto, por experiencia, yo he trabajado muchos años con documentación histórica, así que más bien yo trato como de enfocarme en lo que vi. Trabajé muchos años en el Archivo Nacional, así que lo que vi que la gente buscaba y la gente consultaba mucho, eso es lo que yo trato de buscar también acá, a pesar de que todavía estos documentos no son considerados históricos, porque para ellos tienen que pasar más o menos 40 años, 50 años para ser consideradas históricas, pero lo veo así con luces largas para ver qué posibilidades pueda tener este documento para recopilarlo. Todos nuestros documentos están almacenados en este tipo de caja, una caja especial, son cajas que solicitamos, son cajas libres de ácido que les permite proteger el documento, cajas de conservación. Tenemos aquí la compuesta. Esto puede ser un documento interesante porque a pesar de que fue distribuido a muchas personas, no todo el mundo está haciendo historia de aplicación del canal, así que de repente lo leyeron y lo desecharon. Uno que otro lo habrá guardado, pero nosotros sí lo tenemos, así que esto puede ser un documento acá en futuro. Es muy difícil para muchas personas, incluso para mí, decir en estos momentos que es histórica y que no, porque yo lo veo con papel más de tanto, ¿no? Pero este documento de aquí a 50 años, tal vez no estamos ninguno de nosotros para contarlo, pero el documento va a hablar por sí solo. ¿Qué criterios toma en cuenta para determinar o para pensar que un documento puede ser histórico? Por el contenido del mismo documento, y no solamente el contenido, sino que la información que puede agregar aquella persona que lo utilizó. Bueno, qué bien esto, puedo leármelo todo, pero si yo entrevisto a quien lo usó y me cuenta algo más, esa información, es que le da mucho más validez este documento. Así que puede ser considerado como posible valioso. Hay de todo. Nosotros tenemos dividido en cuatro grupos documentales por ahora. Un grupo que se refiere a biblioteca, en el cual nosotros podremos encontrar revistas, periódicos, libros, con diferente información, todos sobre la creación del canal. Un segundo grupo que se refiere a los estudios previos que consultaron información por las personas que trabajaron en la propuesta. Otro grupo que se refiere a planos, planos, mapas, croquis, cronogramas, que son estos que tenemos aquí atrás. Y el cuarto grupo que es documentación, documentación general referente a proyectos. Hablamos de todo, de temas de ingeniería, participación ciudadana, temas de seguridad, agendas y todo aquello que se refiere a ampliación del canal de manera directa. En el soporte pastel tenemos 1774 documentos. Entre todo esto que les comenté, entre periódicos, libros, mapas, documentación administrativa y demás. Hay que revisar todo. Diariamente se revisan los periódicos buscando artículos, revistas, a veces las mismas personas se acercan a nosotros. O sea, ya estamos logrando que la gente se interese un poco más en nuestro proyecto, a pesar de que el proyecto de la creación es más bien de ingeniería. Es una búsqueda constante de todo lo que se vaya generando a partir de diferentes entidades, ¿no? Los usuarios, que van a ser las navieras, las entidades del gobierno, los propios contratistas. La información se obtiene y se convierte en un formato y se almacena en un repositorio electrónico, un servidor virtual que se administra desde nuestras instalaciones. Luego también se traslada a una base de datos para hacer búsquedas y consultas. Ahorita contamos con una gran gama de elementos, tenemos presentaciones, videos, ufografías, animaciones, audios, ubicaciones de medios, todos en esa línea. Al igual que las otras áreas, también está clasificada por proyectos de los diferentes componentes del programa. En el área de exclusión, de las excavaciones, en el área ambiental, en el área social. Dentro de cada área hay muchísimos sistemas. Además de la parte electrónica que se maneja con internet, contamos por, recopilamos la información audiovisual. En este repositorio físico, por lo menos, tenemos una representación enorme de clips que se capturaron en un formato beta cam. Sin embargo, el grueso de la conexión está en formato digital, ya alojada en el repositorio, así que este sería otro de los formatos. Y también contamos por, recopilamos material almacenado en CVs, por ejemplo. Tenemos una memoria que se hizo del proyecto y de ese elemento. ¿Cuánta información pueden estar hablando sobre el tipo de soporte? Bueno, básicamente, en la parte electrónica, contamos con más de 25 mil archivos. Y en la parte audiovisual, en esta área, tenemos una aproximada de 530. Y como es lo mismo, son clips de video, por ejemplo, en la parte inicial del proyecto, por ejemplo, tenemos la visita de los representantes de empresas nacionales e internacionales para la construcción del tercer juego. En su etapa inicial, la fecha era 9 de marzo de 2007, antes de que se iniciaran los trabajos. Tenemos voladuras sobrevuelos sobrevuelos que se hicieron en el área. Por ejemplo, en el área del proyecto de Cap 1, en los sitios de depósito de dragado. Así que, en general, son presentaciones, reuniones sobrevuelos, todos eventos relevantes, ¿no? El primero, el último. Realmente hay que hacer un análisis de los eventos más importantes que acontecen en el proyecto. Tratamos de capturar en las diferentes áreas una representación de objetos físicos, documentos textuales y electrónicos. De eventos que van a marcar un cambio en la dinámica del proyecto. Los propios administradores del proyecto se comunican constantemente con las redactoras que son las que recopilan esa información para elaborar una agenda semanal. Así que, en base a eso, vamos programando. Además, nosotros mismos contactamos a las diferentes oficinas para saber. Las fotos captadas por nuestro propio personal también están almacenadas en un repositorio. Sin embargo, como son producidas por nosotros mismos, todavía no están en esta colección. Pero sí, en el futuro vamos a pasar a formar parte de ellas. Cada elemento que se recoge tiene una descripción para ubicarlo en tiempo, en espacio y darle su apropiado valor. Porque quizás para nosotros ahora podría ser considerado, pero en el futuro no sea así, si no cuenta con esa data. El reto más grande, más que todo, fue que las fuentes primarias y secundarias entendieran el proyecto primero. Que el contratista abriera una gama de información a través de nosotros. Fue como una campaña que hicimos en documentación histórica. En cuanto a retos, ya más que todo de operación de nosotros. Como ven, los retos de traer un objeto de grandes dimensiones, como una llanta de 3 metros de diámetro. Esas también son retos. Sin embargo, como ya se tiene la información de lo que hacemos en el campo, las personas están muy dadas a ayudar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!